Se rumora que van a cambiar la edad mínima para la pensión de adultos mayores. ¿Es cierto? No, esto no es cierto. Ustedes deben de estar informados a través de los canales oficiales, la página del Gobierno de México, la página de la Secretaría de Bienestar, las redes sociales de Bienestar. Aquí en el programa Bienestar Responde, justamente porque en ciertos momentos hay rumores inciertos, inclusive algunos fraudes que les hacen a los beneficiarios. Recuerden que todos nuestros trámites son de carácter gratuito, nada de depositar recursos en alguna cuenta de alguna persona en especial. Eso no es correcto, así que hay muchas informaciones que circulan, pero no hay reducción de la edad. La pensión de adulto mayor se recibe a partir de los 65 años. Así es amigos, como lo acaban de escuchar, Ariadna Montiel nos ha confirmado que la pensión se seguirá otorgando a partir de los 65 años. No se disminuye, no se reduce la edad. Esto en aclaración, ya que en algunos medios, en Facebook, incluso en YouTube, han circulado informaciones en las cuales se está mencionando que cambiaría la edad y se estaría beneficiando a los adultos mayores de 60 años. Incluso algunos comentan que desde los 63. Esta información es falsa y por el momento no se va a aumentar, al menos en la gestión del presidente. No va a ser así. Esperemos para el siguiente mandatario, el nuevo presidente en 2024 podrá plantear si es que se puede aumentar o disminuir la edad, mejor dicho, y también darle pensión a los adultos mayores de 60 en adelante. Entonces amigos, por favor, no crean en esas noticias falsas. Ya lo escucharon de la propia voz de Ariadna Montiel. Por favor, no olvides suscribirte, déjanos un like y no olvides dejarnos tus dudas y comentarios si es que las tienes. ¿Qué opinas de esto que nos acaba de mencionar la licenciada Ariadna Montiel? Algo importante es que estaremos compartiendo en este tu canal videos relacionados con las próximas fechas de pago. Así que por favor, te invitamos y te sugerimos, te suscribas en este momento debajo del video. Vas a encontrar ese botón, únicamente lo presionas y listo. De esta manera estarás mejor informado ya que YouTube te notificará, te enviará un aviso directamente a tu celular cuando subamos el nuevo video con las próximas fechas de pago que por cierto son en julio los primeros días. Te estaremos informando oportunamente. Regálanos un like. Nos vemos en la próxima. Adiós.